¿Ves? Llegamos, estamos a salvo. No, parece que estamos, Alice. No puedes quedar aquí. Jerry, buscate a ti, no a mí. No, prenda las luces, Alice. Oh, mierda. Mira, voy a quedar aquí contigo. ¿Puedo dormir en el sofá? Por favor, no prende las luces. No, Jerry, no vas a marchar. Vale, por favor, no vas a marchar. Mira, no te... ¿Qué? Claro, te pedir una cursa. Pídeme que quede, pídeme que... ¿Puedo dormir en la mañana? Jerry, no, por favor, cala la boca. No debías quedar, Soa. Abaixo, abaixo, abaixo. ¿Qué estás haciendo ahora? Es mejor que no te besan. No debías quedar. Ten siempre as persianas cerradas. Jerry, por favor, podes calar un momento a escoitar lo que digo, ¿vale? De acuerdo. Podemos hacer algún progreso. Se es capaz de contestar una pregunta satisfactoriamente. Intentarí no. Es sobre a foto na parede do teu apartamento. Eu non pretendía que avises. É como ler o diario personal de alguén e sacar as frases de contexto. Vale, vale. Iso é certo, pero é que... Que Jerry era tan grande. É vese que che levou tanto tempo e parece que... Coñecesme moi ben. Como é posible? Calé a pregunta. Como é posible? Aquí estás con teu pai. Asasinaron o non? Ele era aquel suiz lingo caso nos jornais. Descubrítes como... Xa sabes... Que no matou. Quero dicir, importache que te pregunte. Non é por... Estás cambiando de tema. Castigaste tanto por culpa dele. Jerry, por favor, non empece. Claro, xa ves a cinta de correr e poste de costas a fotografía. É como se correces para redarte dele a castigaste. As veces cantas coa música, pero casi sempre te castigas. Guau. Non sei de onde saca a enerxía despois de traballar todo o día, pero... Corres, corres como a unha maníaca. Preguntábame por que... De que estás fazendo? Que música, Jerry? De que falas, eh? Estás me vixiando, Jerry? Que fas? Sentas no coche? Colocaste nunha canella? Vixiásme todos os días ou que? Non, 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 que pareces. Que? Dime entón o que? Non volviches montar a casa. Non, non me cambies de tema. Vaite da meña casa, vaite da meña casa, vaite. Mira, Jerry. Douche cent dólares se marchas da meña casa. Non necesito cartos, teño moitos pra un día de choiva. Ai, sí. Pois esta noite está chovendo a cachón. De acordo, estás cansada. Non danoxes conmigo, vale? Pasade os pechos, Alies. Utilizo os pechos. Pecha a porta. Pois esta noite está chovendo a cachorra.